Hablamos ahora del estadio Álvaro Gómez Hurtado, el estadio de Florida Blanca, porque el alcalde Héctor Mantilla ha ratificado la inversión que se le va a realizar al escenario deportivo que, entre otras cosas, tendrá cambio de gramilla. El estadio Álvaro Gómez Hurtado de Florida Blanca tendrá nueva cara. En el segundo semestre lo someterán algunos arreglos que lo hará ver como uno de los mejores del departamento. Vamos a cambiar totalmente la grama, vamos a hacer una reestructuración del estadio, mejorar los camerinos, la zona de los periodistas, las zonas húmedas y a su vez la silletería del estadio Álvaro Gómez Hurtado y dejamos proyectadas las nuevas tribunas que van a estar al costado oriental y occidental. La aprobación del dinero está lista y únicamente espera que termine la ley de garantías para empezar el proceso solicitatorio. Ya tenemos los diseños, más o menos 3 mil millones de pesos de inversión que una vez pase ley de garantías estaríamos presentando a la gobernación para firmar convenio y sacar adelante la remodelación del estadio Álvaro Gómez Hurtado en este segundo semestre del año 2018.